Jorge Luis Rodríguez Muñoz se convirtió en la cuarta víctima que deja la explosión de la buceta en la Vía Tolú el pasado 7 de agosto. El joven falleció la mañana de hoy en una clínica de Barranquilla. Sus familiares en el barrio Mano de Dios de Cincelejo señalaron que fue sometido a una transfusión de sangre, de la que ya estaban informados que existía la posibilidad de no salir con vida. Ayer nos llamaron para ver si nosotros autorizamos para hacerle una transfusión de sangre. Entonces nosotros autorizamos porque él estaba bastante delicado. Entonces los médicos nos dieron que de pronto, como se podía salvar, como se podía morir. Celso Rodríguez, hermano de la víctima, señaló que tenía el cerebro, los pulmones y los riñones comprometidos luego de la explosión de la buceta. E indicó que Jorge Luis Rodríguez, de 34 años, ese día venía de trabajar del Golfo de Morrosquillo, territorio donde vendía productos lácteos. Venía de cobrar de todos los viejos porque él tenía una ruta para allá y él vendía lácteos, los vendía y los repartía, los cobraba diarios. ¿Él se encuentra con ese accidente y qué hace? Él se encuentra con ese accidente y coge un extintor a ayudar a pagar. Cuando coge el extintor explota la camioneta esa, la buceta esa. ¿Ustedes alcanzaron a dialogar con él minutos después del accidente cuando lo llevan? Sí, nosotros. Él nos contó que él estaba ayudando a pagar y todo eso y cuando explotó esa vaina. Jorge Luis Rodríguez había sufrido dos paros cardíacos antes de fallecer. En las imágenes de la explosión de la buceta se aprecia como él, quien porta un buzo azul y jean blanco, tiene en sus manos un extintor con el que intenta ayudar a apagar las llamas de la buceta. La explosión del vehículo ha dejado ya cuatro personas fallecidas. Telenoticias, para estar bien informado. Gracias. 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 Gracias.